Hola Tremending, soy Lara de Tremending Girls Y hoy voy a hacer un vídeo que Maga no sabe qué quiere hacer No tengo ni idea 24 horas en un mundo rosa un día de verano Ay mi madre Comida rosa, ropa rosa, piscina rosa, todo rosa ¿Y de dónde vamos a sacar todo rosa? Pues vamos a comprarlo Ay, 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 a comprar el kit ¿Las cosas rosas? Bueno, venga, pues vamos a comprar todo rosa Flotadores, ropa, de todo La vida de un color es muy aburrida, Lara ¿No crees que te sería mejor una vida multicolor? No ¿Crees que vas a superar el reto de estar 24 horas con todo rosa hasta la comida? Bueno, lo veremos Lo veremos, ahora vamos a comprar las cosas Este vídeo está patrocinado por Barbie Ey, esto para la piscista guay Esto es flamenco Pues los llevamos Muy bien, y este churrito, qué gracioso Qué bueno Venga, pues también Un churro rosa Es el último que queda, pues me lo llevo Mirad lo que se nos ha ocurrido poner en la piscina Va a quedar muy rosa, Lara, muy rosa Ala, vamos Voy a ir ahora a comprar el supermercado comida rosa para tener provisiones en todo el día Tío, mamá, lleva mucho el día Esperamos Esto sí que es rosa Tengo aquí todo el carro lleno de cosas rosas Que os voy a enseñar el largo del día No vamos a hacer spoiler, ¿eh? Venga, pues nos vamos Ay, 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 ay Me encanta el mundo rosa Oye, la verdad que está quedando mono, ¿eh? Con los glóbulos flamencos, tú toda es rosa Aunque sigo pensando que el mundo multicolor, Lara, es muchísimo menos aburrido Porque te vas a hacer aquí todo el rato con cosas rosas Pues disfrutar del verano con cosas rosas Bueno, Lara, como has sacado esas notas tan buenas que te han sacado este trimestre de fin de curso Tengo un regalito para ti Menos mal que también es rosa Porque si no, no te lo podía dar, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no era rosa, como quieres que el mundo sea de un color Pero en este caso, te las voy a dar Miramos, abrimos y si son rosas, entonces te las quedas Ay, qué ganas de estrenar esa maca rosa Te traigo un aperitivo rosa ¡Rosa! Que es un smoothie de sandía Sabía que me iba a encantar las bebidas rosasitas Todo rosa Tus regalitos son las Barbie Color Reveal ¿Te gusta, Lara? Sí, a ver si son rosas Yo espero que sean rosas para que puedas jugar con ellas Solo te voy a dejar jugar con ellas si son rosas, ¿eh? Que soy yo la que vigila que lo hagas bien el reto Así que si no son rosas, sí son rosas ¡Son rosas! ¡Hola! ¡Qué guapas! ¡Qué chulas! Bueno, Lara, y traen un montón de sorpresitas Bueno, te dejo aquí con tus muñecas de Barbie Color Reveal rosas Tu piscina rosa y todo rosa, ¿eh? Luego vengo con la comida rosa A ver, a ver ¡Con sus outfits de verano! ¡Qué chulada! A ver cuál me tocó Cuántos sobres ¡Es tan telo rosa! ¡Mamá, mira qué guay! ¡Hala! ¡Sale todo rosa! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Pero bueno, luego vengo a verlas, ¿vale? Que estoy haciendo la comida ¡Vale! ¡Qué bonita! ¡Vaya bañador con hojas de multicolor! ¡Y vaya pelo con esas caletitas! ¡Me encantan! ¡Súper guay! Voy a abrir sus accesorios A ver qué traerá Unas gafas especiales como a mí me encantan Son de florecita Y creo que con el agua fría se le cambian de color ¡Qué guay! Son unos zapatos de tacón ¡Súper guays y transparentes! ¡Qué chulada! ¡Ups! Es todo de colores Espero que no se entere mi madre Siguiente paquetito ¡Guay! ¿Esto? ¡Es una túnica de playa! Te voy a tumbar en la toalla Aunque esto me recuerda a mi tumbona ¡Hala! ¿Estás ahí a gusto? Pues ya podemos ir abriendo la otra ¡Uy! ¡Qué bien mamá! ¡Céntate aquí debajo! ¡Hola cariño! ¿Qué tal la muñeca? Muy bien ¿Te diviertes con ellas? Sí ¿Pero son así y no tienen nada más? Aún no lo sé ¿Necesitas algo? No Bueno, pues luego vengo con la comida No estamos en un lugar seguro Vamos dentro de la piscina Equipo flamenco Ocultadme de mamá, por favor ¡Ups! ¡El agua! Mamá ¿Me traes una jarra con agua templada, por favor? Te escondete aquí Templada ¿No la prefieres fresquita? Es que me duele un poco la garganta Toma, aquí tienes con un vasito Eh, gracias Pero no lo necesitaba ¿Qué vas a beber a morro? Eh, no, no, no Sí que lo necesitaba Gracias Allá vamos ¡Hala de flamencos! Estás bien rodeada aquí, eh Por cierto, me encanta tu pelo ¡Qué flamenquitos más monos! A ver, los accesorios Qué chulo la túnica y la riñonera Y hasta la toalla te viene Conjuntada con el bañador ¡Lanza la piscina! ¡Qué morro! ¡Para, para, para! Te tienes que cambiar el bañador Porque si entras en mi piscina Tienes que estar de rosa ¿Cómo que de rosa? Sí, es un reto que estoy haciendo con mamá De verdad me tengo que volver a cambiar Es lo que hay ¡Ahora picas el gombo, papá! ¡Ya! ¡Estoy de rosa! ¡No me puedes decir nada! Sí, pero me salpicas de cara dura ¿Estáis bien? Nico, un reto Subo tal flamencos mi riao ¡Fan comido! Creo que no se usa Sí, Nico ¡Es como el churro! Así es, así es ¡No puede salir! Oye, pero está muy bien con los rosa Eh, no sé, Dios, mamá, por favor ¿Y qué me das a cambio? Te dejo abrir otra barbie reveal Que creo que mamá tiene más ¡Vale! ¡Mira, Lara! Mamá me da otra ¡Qué guay, qué bien! Chicos, os llevo la comida ¡Mápido, escóndela! La verdad es que esta comida rosa Es súper poco saludable Que aprovechan que vaya mala pinta Que tiene todo Pero, ¿qué dices? Si tiene una pinta súper buena A mí siempre me gusta toda la rosa Hombre, a mí me gustan las fresas La sandía Pero esta comida procesada Tú te la pierdes Oye, ¿y las otras barbies? Eh, deben estar en la piscina Oye, Lara Esto más que rosa parece marrón clarito Ale, a por el postre Y ahora el repostre Me encanta la comida rosa ¿Qué? Que la estáis a gusto, ¿no? ¡Sí! Venga, ábrela, Nico A ver... Y la cabeza al revés ¡Nico, que la cabeza gira, ves! Venga, métela en agua Ahora métela y devuélvelo ¿Ves cómo sale la rosa? ¡Qué guay, Lara! Ya lo sé, súper guay Me encanta la que te ha tocado Nico, tiene visera y pareo Y vaya toalla a juego con el bañador, ¿eh? De flores hawaianas Pero, Lara, muy colorida Esto no es rosa, ya te lo dije ¡Te calles! Abre cómo te va el sol Bueno, Lara, yo me tengo que ir Que quede con mis amigos Vale, adiós Mamá, ¿me traes el cuaderno de lettering, por favor? Anda, que no me ha costado ni nada Encontrar una libreta rosa Gracias Y los rotu rosas Hola, cariño Te traigo un heladito de fresa, ¿eh? También rosa ¿No te estás aburriendo ya de tanta rosa? ¡No! Ay, con lo bonito es el multicolor Que ya te lo digo yo siempre Te lo dije todo el rato Mira ¡Qué bonito! Eso sí que está bonito Barbie Por cierto, ¿dónde tienes las Barbies, Lara? Eh, las tendré por ahí Por la tumbona Oye, Lara Y estas muñecas No son rosas, ¿eh? Eh, bueno, mamá Es que las Barbies Color Reveal Si las metes en agua Pues salen así de bonitas Pero no son rosas Así que creo Que no has superado el reto Vale Pero puedo comerme el helado Vale Puedes comértelo Pero reconoce Que es mucho más divertido El mundo multicolor Como todos los colores Que tienen las Barbies Color Reveal Vale, mamá Espera Bueno, Lara Vamos a abrir las otras dos que tenemos A ver si nos toca toda la colección Tres, dos, uno ¡Guau! Tiene el pelo igual Solo que de diferente color Tenemos que hacer un reto de 24 horas multicolor, nueva Multicolor de verdad Porque además No sé si sabes Que con el agua fría Casi con el hielo Cambian de color Sus accesorios Y ahora Vamos a probarlo ¡Guau! Se vuelven naranjas Mi color favorito Y además de flor Es super guay Mira los mechones Mira los mechones ¡Guau! Los naranjas también ¡Guau! ¡Hala! Hasta las trencitas de los moños Mamá, gracias por las Barbies Color Reveal Son buenísimas estas de verano Pero casi te quedas sin ellas Por intentar hacer el reto de las 24 horas en el mundo rosa Así que la vida multicolor ¡Hasta pronto!